Y es el tema, será la Copa América de la renovación para la selección mexicana que incluye, o debo decir, excluye al Chucky Lozano, a él y a Héctor Herrera. Vamos a escuchar reacciones en el día que por cierto han presentado al Chucky como la nueva cara de San Diego FC, el equipo de expansión que viene la próxima temporada en la MLS. Al final también tenemos ojo a otro que ha participado en selección nacional, Víctor Bucetich. ¿El dejar Europa para venir a la MLS te aleja o te acerca a la selección mexicana? Pues eso ya son opiniones de cada quien. Yo creo que yo voy a seguir jugando, yo voy a seguir activo, creo que voy a disfrutar mucho y como siempre he dicho, voy a demostrarlo en la cancha para merecer estar en la selección. Me sorprendió y sí fue un poco de sentimiento, porque la verdad que no me lo esperaba, a mí me encanta ir a la selección, me gusta mucho, me gusta ir a ayudar, a dar mi máximo y creo que lo he demostrado siempre en cada partido, tan así que mis lesiones han sido ahí. Cuando Jaime te notificó que no estabas considerado para Copa América, ¿qué le respondiste? No, yo le dije nada más que estaba bien, que todo estaba bien y no había ningún problema y solamente eso. ¿Y cómo ves a la selección para Copa América? No, pues yo creo que yo siempre les deseo lo mejor, yo creo que en los partidos de preparación es para eso, para prepararse, ojalá que lleguen de la mejor manera, que les vaya muy bien y bueno, que Dios les apoye mucho y bueno, yo espero que les vaya muy bien. Y en 2026 es la cita más importante que tienen estos dos países. ¿Te ves en el Mundial? Sí, claro que sí, claro que sí, como te comenté, voy a seguir jugando, voy a seguir activo, yo voy a seguir demostrando lo que soy en la cancha y bueno, ojalá que estén en el Mundial, ojalá me den la oportunidad de estar ahí y bueno, voy a luchar por un puesto. Este no es un cambio generacional, ¿verdad? No, no lo sé. Con 28 años no puede ser un cambio generacional. No lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé. ¿O ya estás viejo? No, yo me siento bien, no, yo me siento bien, yo me siento bien, yo creo que tengo muy buena edad y con la experiencia que he vivido, con el aprendizaje que tengo, puedo seguir ayudando mucho a la selección. Creo que es algo que tanto ustedes como la prensa, la gente venían pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Ahora que lo están haciendo, considero que tenemos que ser pacientes y apoyar en ese cambio generacional, porque no vas a hacer el cambio y van a salir los resultados de un día a otro, ¿no? Considero que hay que ser pacientes y aguantar ese cambio, ¿no? Sí, sí que he tenido contacto con el Jimmy y considero que tenemos una buena relación, que no eso quiere decir que me vaya a llamar, ¿no? Por llevarme bien con él y me parece muy bien, ¿no? No sé en realidad qué es lo que esté pasando, si la gente con experiencia o más veterana la están haciendo a un lado o considero que también es por lo del cambio generacional, ¿no? Me parece muy bien, pero hay que ser pacientes todos con los resultados y con la crítica, ¿no? Que en nuestro país es un poco excesiva a mi punto de vista, ¿no? Yo quiero que les vaya muy bien, quiero que mi selección gane y yo estaré apoyando cada partido que pueda y tengo mucha pena que el partido de Houston, nosotros justo vamos a ir a Washington a jugar, si no estaría ahí en el estadio, ¿no? Como lo estuve el otro día contra Brasil, y nada, como te lo dije, hay que respetar los procesos, ¿no? Nosotros pasó como tú dices, fuimos a Copa América tal vez más jóvenes y luego nos fue bien en el Mundial, que después en el Mundial quedamos fuera con Brasil, pero bueno, una potencia mundial, campeón muchas veces del mundo y nada, hay que apoyar, hay que apoyar y desearles lo mejor, mandarle siempre a mejores vibras y que hagan un buen papel, ¿no? En mi opinión, yo creo que hay que dar los tiempos, se tomó una decisión, yo creo que esa decisión, si se tomó es porque hicieron un buen análisis, y si se han equivocado en el análisis, pues yo creo que la gente que tomó esa decisión tendrá que pagar esas consecuencias, pero yo creo que hay que darle también la oportunidad y la confianza, en este caso, al Jimmy, sé que tiene un currículum pequeño también, por esa parte, y a lo mejor eso le juega en contra, pero repito, ya lleva un proceso, hay que ver si Jimmy está convenciendo a la gente, yo creo que habría que dejarlo.